Muy buena gente, en plural, amigos y amigas, saludos a todos de Julian Trainer Vídeo totalmente improvisado, estaba corriendo, venía por estos caminos Con la sierra nevada y al fondo, me dio tal subidón de alegría, de adrenalina, de felicidad Que digo, para un momento saco el móvil, hago un vídeo, hace un montón de tiempo que no hago vídeo No tenía pensado hacerlo, pero bueno, lo que dije, me dieron ganas de compartir lo que está pasando Mira, hoy, ahora, domingo 8 de noviembre de 2020 Vaya año, vaya año que estamos viviendo todos Saludos, ánimo a toda la gente en la parte del mundo donde estés Aquí saben que estoy en España, en Granada, en Andalucía Hemos estado confinados, nos han soltado, ahora estamos de vuelta más o menos Que estamos aquí, cada uno manteniéndose cerca de su municipio Ánimo, ¿vale? Para la parte del mundo donde estés, lo que te toque vivir Esto pasará, seguro, no sabemos cuándo, pero pasará ¿Qué iba a decir? Vale, empecé el año, este 2020 Mira, justo en esa montañita que está ahí Que es el Llano de la Perdiz Empecé haciendo un vídeo, justo en enero, a principio de año Mandando saludos a todos, diciendo Mis propósitos, mis proyectos para este año Que bueno, algunos se pudieron hacer y algunos no Pero lo más importante que dije, que iba a empezar un máster Un doble máster de psicología deportiva y coaching Aplicado a deporte y a la vida Y estamos llegando a fin de año Ya he terminado el máster de psicología deportiva Y estoy ya en la recta final, que me queda un mes Para el terminal de coaching Y lo que he aprendido es maravilloso Me ha abierto la mente, pero muchísimo He aprendido muchísimo Y de hecho, bueno, también ahí mismo en el Llano de la Perdiz Hace como 3, 4 años Cuando empecé mi canal de YouTube Dije que era el friki de las frases motivadoras Lo dije en mi primer vídeo del canal de este canal de YouTube Y sobre eso va la psicología deportiva y el coaching Esas frases que te motivan Darle una vuelta para poder llevarlas a la realidad Que no sea en plan Mr. Wonderful Con frases motivadoras en el aire Que son muy Flower Power Pero no se pueden llevar a la práctica Lo que he aprendido Me he dado cuenta que Con, usando la cabeza Pensamientos concretos Siguiendo unos pasos concretos Si se puede llevar a la práctica Y si puedes conseguir todo lo que te propongas Este año, bueno Fue crecimiento personal De estudio Muchísimo, muchísimo Que es lo que venía pensando Por eso estoy con tanto subidón Y lo quería compartir Que, bueno, la pandemia nos afectó a todos Confinados en la casa Cuarentena Pero pude estudiar un montón Pude progresar un montón En los aspectos de la vida A todo el mundo habrá pasado lo mismo Este año fue una montaña rusa Pero tengo que agradecer A Dios Que a mí siempre me gusta decirlo Que he podido estudiar Que he podido progresar Y que estoy Lo voy a decir Porque se me escapa No debería decirlo Pero lo voy a decir Que he creado un método De entrenamiento mental Y voy a lanzar un curso online Que ya estoy grabando Que ya tengo El curso prácticamente grabado Son todos en vídeo Va, es una pasada Es una pasada Y estoy muy alegre Estoy muy motivado Ya daré más info Que esto lo dije Fue improvisado Así A lo loco Y también, bueno Mandar saludos a todos Ahí tapó el sol Que muchísima gente Me estuvo preguntando Julián, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Porque llevo meses Sin subir vídeos Estuve internado en casa Estudiando Estudiando Dándole al coco Trabajando mucho Y bueno Gracias a Dios De salud bien Así que Nada, ya está Que quería compartir eso Que pronto Pronto Lanzaré Un curso online Que será Maravilloso Para transformar Vidas deportivas Y vidas En general Lo siento por la parrafada Te dejo un poquito Con Sierra Nevada Ahí Que es maravilloso A ver Mira Guau 8 de noviembre 2020 Estuvo nevando Hace poquito Ahí está Listo gente Muchas gracias Por la atención Hasta luego Yo Un saludo Gracias por ver el video.